hola muy buenos días cómo están es un gusto saludarles y desearles un bonito día y esperando que dios me bendiga y nos guarde día a día en esta hora yo voy a hacer lo que es mi desayuno y quiero hacer unos pancakes así de que yo para eso voy a necesitar margarina me voy a necesitar harina para pancake y también voy a utilizar leche y voy a hacer unos deliciosos pancakes así de que espero que les guste y agradecerles también por estar ahí apoyándome día a día igual también quería decirles que comenten que le den me gusta si le gustó el vídeo y si no pues también y cuando comenten que comenten sobre lo que estamos hablando en el vídeo porque yo haré lo mismo con sus vídeos relaciona tenemos que comentar relacionado a lo que tú estás viendo en el vídeo oa lo que el vídeo pues está mostrándote así de que espero que me entiendan y igual cuando yo vaya a sus casitas yo igual comentaré sobre lo que usted ha preparado bueno mi gente como pueden ver yo ya licue lo que es la harina y también le puse un pedacito de banano y también le puse leche yo sólo voy a hacer unos dos pancakes le puse como tres cucharadas de harina para panque y también y ahorita lo que voy a hacer es hacer mis panque bueno mi gente yo le voy a poner lo que es margarina para hacer mi panque para que no se me pegue yo sólo le voy a pasar así un poquito lo que es para poder echarle lo que es el panque y no se me pegue así de que ahorita voy a poner la harina para poder hacer mi panque otra cosa no utilizar el fuego muy con todo porque si no se le va a quemar el panque y no le va a quedar bien bueno como pueden ver ya mi panque ya está a punto de darle vuelta ahorita yo le voy a dar vuelta con la espátula porque este panque ya está a punto de de darle lo que es la vuelta al panque y como pueden ver ahí está y dejarlo cocinar del otro lado pues yo a este panque y lo le puse banana para que tenga sabor a banana igual para que tenga un buen sabor así de que ahí vamos haciendo el panque bueno como pueden ver ya mi primer panque ya estuvo ya se cocinó de abajo y también de arriba así de que yo voy a hacer ahorita lo que es el segundo panque y voy a hacer lo mismo le voy a poner un poquito de malgarina para que no se me pegue y voy a hacer mi segundo panque como pueden ver me salieron dos panque de lo que prepare pues yo lo hice hasta acá está el número 8 de la licuadora y me salieron dos panque el cual son suficientes para mí o hasta mucho dijeran bueno mi gente como vieron ya mis panque ya estuvieron y a desayunar se ha dicho así de que ahorita yo voy a poner lo que es también la miel que llevan los panque panque y quiero decirles que quedan deliciosos los panque y yo lo decoré con banano y también les puse blueberry así de que espero que ustedes los hagan y que disfruten de un rico desayuno y también aplicando lo que son las frutas que son muy deliciosas y igual muy buenas así de que dios me les bendiga se les quiere mucho cuídense bye bueno así de que mis panque ya están y ahora voy a desayunar digo porque no he desayunado pero se me tocó hacer estos ricos panque y quiero decirles que son muy deliciosos